Buenos días a todos, les estoy saludando de nuevo, quisiera enseñarles este video, verdad, y este video va a ser para todos aquellos que quieren venir aquí a Canadá, o Estados Unidos, partes de heladas, donde se pone el frío, ahorita estamos, ahorita es enero 14, martes, y estamos abajo, ahorita está nevando poquito, aquí, miren, no ha nevado mucho, porque aquí esta provincia casi no neva, es segundo o tercer día que está nevando, hasta en enero vino a nevar, estamos a, la temperatura está a menos 10, no es una temperatura que te va, verdad, a hacer daño, nada más abrígate un poquito, lo que andamos, miren, les voy a enseñar, ando una chamarra, verdad, una chaqueta, una chumpa, ando un suéter también, de fleece, no sé cómo se dice en español, pero es de este material que es bien calentito, ando una camisa, y también ando una termable, termo, ok, entonces básicamente, puedo decir que ando bien arropado, aquí se acostumbra a vestirse uno en, en capas, como la zanahoria, no la zanahoria, como la cebolla, entonces, está a menos 10, dicen que va a bajar más la temperatura, pero, bueno, el problema ahorita es, las calles, las autopistas, verdad, aunque las limpian, lo que pasa es que si la temperatura empieza a bajar y bajar, lo que pasa es que la temperatura sube y baja, cuando sube, o sea, abajo cero, no sube, se pone más caliente, la nieve se empieza a derretir y se hace como charco, se hace como agua, verdad, pero ya cuando empieza a bajar de nuevo, la temperatura empieza a esa agua, esa nieve que se derritió, la empieza a congelar y se convierte en hielo, el problema es en las carreteras, ahorita hay muchos problemas en las carreteras, los semi trailers, las rastras, verdad, están bien, están ocupando casi todo el camino, porque se han deslizado, miren, ando una gorra, ando un gorro, una cachucha, y ando esto encima, pero no se siente helado, pero lo que les quería hacer el video, la razón por qué les quería hacer este video, es para que ustedes miren algo, para todos ustedes que quieren venir aquí a trabajar, ya les aviso que aquí está helado, y esta es la provincia, otra vez les digo, miren aquí, a ver quién estoy pisando, van a ver, eso está en el hielo, bueno, para los que quieren venir a trabajar, aquí tienen que trabajar así, ahorita yo estoy haciendo un trabajo, sigo, sigo en el trabajo de, tiempo completo, en el trabajo de demolición, ahí de capataz, nada más que ahora pedí el día libre, porque tenía un trabajo de quebrar concreto, que terminar, y pues nos tocó así, cuando lo empezamos no estaba así, estaba frío, pero no había nieve ni nada, ni estaba bajo cero la temperatura, pero ahora pues nos tocó terminar así, y ahorita les enseño, lo que estamos haciendo, pero como les decía, estoy volviendo poquito a poquito, y estoy volviendo a mis andadas, verdad quiero regresar a, a abrir de nuevo mi compañía, siempre he estado abierta, nada más que la tenía durmiendo, y quiero poco a poco empezar de nuevo, verdad, porque es que nunca me acostumbro, estarle trabajando a alguien más, no importa que también paguen, no me acostumbro, ya desde el 2004 estoy así, on, off, on, off, verdad, regreso, y me voy, regreso y me voy, entonces, ya quiero volver de nuevo, primero Dios, a ver qué, vamos a esperar este año, a ver cómo, que Dios tiene preparado para nosotros, y ahorita les enseño, ok, voy a ver si he vuelto a la cámara, si no, pues vamos a ver qué hacemos, ok, miren, como pueden ver, este señor, aquí había concreto, 7, 7 metros, 7 pies, perdón, de ancho, es como 3 metros, perdón, 2 metros, 6, como 2 metros, y, y un poquitito, y un gemme decimos nosotros, los salvadoreños, bueno, ahorita vamos, miren, quebrando el concreto, ya metimos aquí al, al, al fuego, esta camioneta se llama fuego, ese es el, el apodo que, le tuvimos que, que dar, fuego, esta cajita se la hicimos, yo y Aarón, se la hicimos, de madera, bien pintadita, bien, bien hecha, bien armada, verdad, con sus compuertas atrás, y ya la, ya la armamos, para meterle, material, encima, lo que tengo que tener cuidado, es pues, con el, con el cuerpo, con el cuerpo, verdad, entonces, este, del, de la, de la camioneta, pero, lo de aquí adentro, tiene, tiene este, como se llama, tiene plástico, no hay problema, entonces, lo que estamos haciendo, es quebrando este concreto, aquí miren, ya me, me pitaron ahí atrás, porque no me había fijado, están saliendo del, del garaje, miren, bueno, aquí estamos, quebrando el concreto, está saliendo bien, con este martillo, no, no hay problema, nos metemos a cualquier guerra, señores, con este martillo, y aquí está, miren, ahí está, ahí está, ok, y aquí estamos, miren, tenemos que quebrar, esta parte de acá, ya la quebramos, de acá, hacia allá, a la, a la fence, a la baranda, ya la quebramos, nomás nos falta, este pedazote, aquí, y acá, llegar hasta, voy a tener que hacer, dos viajes, porque la camioneta, obviamente, pues no, no agarra, si agarra bastante, o sea, tú la puedes llenar, hasta arriba, si quieres, lo que pasa, que no es demasiado peso, nomás, se puede llenar, la parte de aquí abajo, de abajo, y nomás, la lleno, tres cuartos, la parte, nomás de abajo, de la camioneta, bueno, ahí les dejo, este pequeño video, voy a tratar de subirlo, lo más rápido posible, para que ustedes, se den cuenta, cómo se trabaja, acá, en Canadá, miren, toda esa nieve, para los que no conocen, la nieve, ok, para los que no conocen, ustedes que ya conocen, están aburridos de la nieve, pues, no es para ustedes, pero para los que no conocen, la nieve, nunca la han visto, nunca la han tocado, ni nada, es así, miren, ahorita, está como polvo, esto le llaman, como polvo, miren, se devorona, para que oigan, ahorita, está demasiado, fría, para que se hagan, bolas, tiene que estar, como les dije, tiene que estar, un poquito más calientita, la temperatura, para que empiece, a agarrar, como húmedo, y, ya se pueden hacer, las bolas de nieve, pero esto, como les digo, se convierte en hielo, ese poco aquí, si se vuelve a, subir la temperatura, y después, se vuelve a frizar, a bajar, se convierte en hielo, y para quitar ese poco, hay que pegarle con, ni con la pala, lo puede quitar, porque se endurece, bueno, los dejo señores, un video, verdad, de información, de aquí, de la provincia, de Canadá, y ahí los dejo, en los próximos videos, nos vemos, hasta la próxima, que la tengan, muy bien, y la pasen muy bien, bendiciones, bye bye, señores, este, se me olvidó decirles, por qué, verdad, les mencioné, por qué, que uno se viste aquí, en capas, pero, se me olvidó decirles, que, la razón, cuando uno está trabajando así, el cuerpo, se empieza a calentar, verdad, y lo que pasa, es que empiezas a, a sudar, por dentro, y si no te quitas la ropa, sigues sudando, sigues sudando, y es bien incómodo, no importa, lo helado que esté, tu cuerpo siempre, verdad, siempre produce, el fuego, entonces, lo que pasa, es que miren, yo ya me quité la chaqueta, andaba la chaqueta gruesa, ya me quité el gorro, nada más me dejé la cachucha, y, ahorita, porque ya, ya subí, ya subí hace poco, verdad, ya subí hace poco, y, ya quebré otro poco, entonces, hay que subirlo, entonces, ya cuando termine de subir esto, ya voy a estar, más sudado, entonces, por eso es que, por eso es que me la quité, así que, esa es una extra información, señores, nos vemos, y si quieren ir a Canadá, pues, ya sabe, a lo que viene, y esta, como les digo, esta provincia, es la provincia más, verdad, la más caliente, de aquí, de Canadá, las otras están menos, a esta época, están como a menos 40, bajo cero, hay unas que hasta 50, llegan, aquí lo más helado, que ha llegado, es 17, años atrás, ahorita están diciendo, que va a llegar como a 15, pero es lo más, ok, nos vemos, y, hasta la próxima, bye, bye, bueno, hemos llegado, al destino, pueden ver, miren, de arriba, los pajaritos, no sé, como le hacen, a sus patitas, parecen, chiribiscos, chiribiscos, bueno, aquí estamos, miren, y aquí está, la troquita, esta troquita, le digo, que es aguantadora, papá, uy, oigan, que están paradas, sobre hielo, eh, bueno, vamos a ocupar, ahorita, porque, esto está poniendo frío, nos vemos, en otro video, bueno,